Y vuelve con más amor Dulzura Vivo una tragedia de dolor y llanto desde que te fuiste tú Cual telenovela llena de colores, de verde color sin fin Ay mi vida es tan gris, en blanco y negro sin luz Sin color y sin tu amor, telenovela sin fin Ay mi vida es tan gris, en blanco y negro sin luz Sin color y sin tu amor, telenovela sin fin Yo creí en tus besos y en tu juramento Y yo te elegí al fin Tú y yo vivimos dulces aventuras, para bien o para mal Ay mi vida es tan gris, en blanco y negro sin luz Sin color y sin tu amor, telenovela sin fin Ay mi vida es tan gris, en blanco y negro sin luz Sin color y sin tu amor, telenovela sin fin Vivo una tragedia de dolor y llanto Desde que te fuiste tú Cual telenovela llena de colores, de verde color sin fin Ay mi vida es tan gris, en blanco y negro sin luz Sin color y sin tu amor, telenovela sin fin Ay mi vida es tan gris, en blanco y negro sin luz Sin color y sin tu amor, telenovela sin fin Música 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 Música